Y esto va con mucho cariño de todas las nuevas lunas para pelo de monoludueña Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy venero en la tormenta que no encuentras salvación Y como una vez quiero volar, hacer un sitio donde lidar, es tu imagen que me anda, que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que alguien no va ¡Sabor! Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta Que no encuentras salvación Y como un ave quiero volar Hacer un sitio donde mirar Es tu imagen que me ata Que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Que es amor Y goza Ah, 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 ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh. Oh, oh, oh Ogas Located El No 條 Gracias por ver el video.